Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo genial? Bienvenidos a otro videotutorial. Este es un tutorial que me han pedido, creo que, muchísima gente, muchísimo de ustedes, y es como hacer Fucham Tail Whip. El Fucham Tail Whip es como, básicamente se siente como el mismo movimiento de un Tail Whip, pero simplemente no estás en el aire, estás abullando con tu pie, frenando la rueda de adelante con tu pie, a la vez que el cuadro gira en 360 grados, ¿ok? El Tail Whip básicamente es un movimiento similar, pero todo en el aire y a un nivel un poquito más extremo. Hay que destacar de que es un truco que no es uno de mis favoritos, tampoco lo domino al 100%, pero me sale. Yo caigo bastante seguido, podemos decirlo. Así que yo creo que estoy en condiciones de poder enseñárselo, al menos desde mi punto de vista y como a mí me sale. Así que luego de esta introducción pequeña, vamos a la parte práctica. El clima está demasiado raro hoy. Sale el sol, llueve, ha estado lloviznando súper poco y ahora se ha nublado. A ver, primero como siempre lo quiero destacar como cada truco, hay que saber la posición de nuestras bielas, para qué lado montamos. En mi caso, como ya lo saben, si no lo saben los que son nuevos, monto con el pie izquierdo adelante, el pie derecho atrás, ¿ok? Si por ejemplo son como es mi caso, el pie izquierdo adelante, yo el Full Giant Tail Whip lo pateo con mi pierna derecha, ¿ok? Monto así, lo pateo con la pierna de atrás, ¿ok? Es decir, el cuadro giraría hacia la derecha, es decir, si yo lo pateo así, va a ser así, ¿ok? Va a girar y va a venir, cuando yo lo reciba, de mi lado derecho, ¿ok? Por lo tanto voy a recibir con mi pie contrario al que patea, es decir, el pie izquierdo. Así, pie izquierdo adelante, de trasero. Y yo pateo el Full Giant Tail Whip desde aquí hacia ahí. Es decir, lo pateo así, hacia aquí, ¿ok? Eso para que lo tengan en cuenta, porque si lo hacen al revés, lo van a hacer a opo y probablemente les cueste el doble o el triple. El primer paso, yo lo que haría es Full Giant, aprender a hacer Full Giant. Si no saben cómo se hace, simplemente hay dos formas de hacerlo. Ir con la bici rápido, quitar el pie que llevamos delante y frenar la rueda adelante, poniéndola entre, básicamente, el espacio que hay entre la horquilla y la rueda. Es decir, aquí, se frenaría aquí. Ok, se las muestro ahora para que me entiendan cómo es esa forma, que es sin hacer bunny, es solamente ir y frenar la rueda, literalmente. Lenta, presionamos y hacemos fuerza, ¿ok? Cuando frenemos la rueda, tenemos que empujar y manillar hacia adelante, para que se sienta ese motion, esa sensación. Así que no estamos yendo para adelante, pero a la vez no estamos frenando, porque obviamente nuestra pieza es creciendo presión en la rueda, ¿ok? Y está bloqueando el avance. Entonces la bici se va a frenar hacia adelante. Y cuando empujemos los brazos va a hacer que la bici se levante de atrás. Lo difícil de esto es simplemente mantener un poco el equilibrio y luego volver a los pedales. Volverlo es como volver un truco a fakey, realmente. Cuando caes vas a irte para atrás como un fakey, probablemente. Y si lo haces en una cuesta de arriba, un poquito pronunciada, pues cuando lo frenes vas a ir muchísimo más rápido hacia atrás en el fakey. Esa es la única diferencia. El otro es haciendo un pequeño hop, un pequeño bunny muy pequeñito. Absolutamente vas a hacer un hop, probablemente. A medida que hacemos esto hay que quitar el pie izquierdo que llevamos adelante. Si montas con el pie izquierdo o el pie que llevamos adelante. Y hacer el mismo procedimiento del anterior, solo que aquí es como más... Vamos a decirlo un poquito más agresivo, ¿ok? No sé si sería la palabra adecuada, pero bueno, para que lo entiendan. Aún así, les muestro un ejemplo. Así es como sería el hop o el pequeño bunny a fuchan. Yo creo que es más conveniente saber hacer los dos. Independientemente de que te salga uno u otro, yo te recomiendo aprender de las dos formas. ¿Por qué? Porque también hay dos maneras de hacer también fuchan tailwhip. Una, que es tirar el fuchan, o sea, clavar el... Frenar, como les expliqué en el primero, el fuchan. Girar el cuadro y apoyar los pies en el suelo. Y esperar que la bici acabe de girar y volver a la bici. Y el otro es el que se hace todo en el mismo tiempo. Es decir, cuando pateamos no hay que tocar el suelo. Hay que mantenerse en equilibrio frenando la rueda, ¿ok? Y esperar que el cuadro llegue para volver a meterse a los pies, para volver a meterse a la bici. Oye, ven, los pies a los pedales, quería decir. Yo, es la que, bueno, la que me sale realmente. La de dejar los pies en el suelo y volver a la bici es súper fácil. Es la primera que aprenderás. Y luego la otra cuesta un poquito más el tema del balance, mantenerse ahí. Pero es muy sencillo, ahora se lo voy a explicar. Pero voy a mostrar la diferencia. Esta sería así, con los pies aportados. Apoyamos, cuando vuelve la bici metemos los pies, ¿ok? Y la otra es... No lo he caído porque me sale... De 10 me salen 8. A veces no me salen la primera. Pero ese sería el sin apoyar los pies. Ahí no me ha salido, me he caído, pero le dejo un ejemplo para que lo entiendan. La parte que van a hacer primero es la de apoyar los pies seguramente. Porque no van a sentirse seguros al meterse a la bici. Y no van a tener ese balance cuando estén haciendo el fuchan y bloqueando la rueda. Vamos que se lo explico un poco más detallado. Ok, el punto que siempre es el que creo que tope difícil es, como les comenté antes, mantener el equilibrio en el fuchan, ¿ok? Y volver a mentalizar o quitarse el miedo de volver a meterse a la bici. Eso es algo mental y algo difícil con lo que todo rider batalla al principio haciendo este truco. Porque si voy a meter los pies, me voy a dar un espinillazo, o sea, me voy a golpear en la canillera, espinilla, como les diga. Y me voy a reventar, me va a hacer mucho daño. Si tenemos ese pensamiento, error, quizá te lo ves en la cabeza. Porque así te va a golpear, hay más probabilidades. Ok, el tema de la pata, que creo que es a lo que también todo el mundo le cuesta. Simplemente es muy fácil. Cuando ustedes salen de la bici para enganchar el fuchan, es decir, el primer movimiento este, se ponen así, empujan y saltan como pasándose al otro lado de la bici, automáticamente cuando hagan eso, ya ahí tienen que clavar el fuchan. Y pero a la vez, con el pie que van a tener por detrás, tienen que empujar la bici. Tal vez como una patada, pero no patada, sino una patada de empuje. ¿Por qué? Porque obviamente si no hacen eso, la bici probablemente no empieza a rotar. Si no le dan ese empujón fuerte, ¿no? Eso realmente es súper sencillo, es cuestión de adaptarse y aprender a hacer esa patada. Pero no hay una explicación certera para eso, sino que es algo también muy de sentido común realmente. Cuando saltas, tienes que saltar a hacer el fuchan con el pie cruzándolo. Suena muy loco, pero pruébenlo. Piensen en estas palabras que les estoy diciendo. Cruzar, cruzar el pie que llevan delante y enganchó la fucha. Piensen eso y verán que por instinto lo van a hacer. Yo literalmente fue así como lo aprendí. O sea, por puro instinto, solamente crucé el pie, literal, ¿eh? Crucé el pie, lo clavé y cuando lo acabé de clavar, patí el cuadro y ya está. Me salió, o sea, me salió el giro. Me giró el cuadro 360 grados. Por eso les digo que esto es muy de sentido común y distinto. Mientras más lo practiquen, más lo van a empezar a dominar y hacer el giro un poco más rápido, más la patada más fuerte, con más intensidad. El otro punto que es súper complicado, vamos a decir, es el de mantener el equilibrio cuando el cuadro esté girando. Es decir, si ya lo han pateado, imagínense que cuadro está por ahí y ustedes están enganchados a la bici. La clave, el único truco que funciona aquí, es tirar el pecho y el cuerpo, el peso del cuerpo hacia adelante, hacia donde está el manillar. Si ustedes se tiran para atrás, la bici se va a parar de hacer fuerza, ¿ok? Y su equilibrio se va a ir a la mierda, ¿verdad? La bici se les va a quedar así torcida y ustedes se van a quedar como estirados. Eso es un error. Tienen que tirarse lo más para adelante posible para mantener el equilibrio, ¿ok? Es la única forma que yo he encontrado que a mí me funciona. Si mantenemos bien el equilibrio ahí, adelante, con el cuerpo bien tirado hacia adelante, la bici te va a girar súper recta y además súper abajo. No va a tener este tipo de movimiento que se te pone la bici así. Ni así, ni muy al ras del suelo. No, va a girar recta y prolija. Y los pedales te van a quedar en posición para luego cuando vengas, meter los pies y ya está. Ahora lo que deberíamos aprender es cómo meterse nuevamente a la bici. Independientemente si hacemos el full jump width apoyando un pie en el suelo o con los dos pies en el aire o en movimiento, en balance, vamos a decirle, sin apoyar los pies en el suelo, que es el que a mí me sabe, que ya habrán visto una imagen. Ustedes lo que tienen que hacer es concentrarse y mirar las bielas o pedales. Prefiero mirar bielas, voy más seguro. Cuando veo que el movimiento del cuadro está comprendiendo los 360 grados, es decir, el giro completo, más o menos cuando está por llegar al lado mío, incluso de hacer un poco más de presión con el manillar para tener como más balance, aún darle ese full de balance y no perder ese equilibrio. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros mentalizamos de ir a meter los pies a las bielas o pedales, la fuerza que estamos ejerciendo para mantener ese balance la soltamos para ir rápido a los pedales. Eso es un error. La presión que está haciendo se va a disminuir, eso va a influir en la bici. Es decir, para que la bici siga siendo recta, fluida, sí hay que mantener eso. Porque si tú lo sueltas, la bici va a ser como, boom, y va a caer. Porque está dejando de hacer presión y estás quitando el equilibrio que ha, bueno, formalizado ahí, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Traten de siempre, hasta el final, al final, mantener el equilibrio, decir, la presión adelante del manillar, ¿ok? Añadirles de plus extra antes de que llegue la bici. Cuando llegue, simplemente apunten, realmente, esto es pura lógica, apunten los pies a donde van a caer las bielas. Si hacen eso, lo van a caer, definitivamente. Hay otra opción también que es como pegar un pequeño salto y caer a las bielas. Eso ya es cuando lo tienes más dominado y es algo un poco más avanzado, vamos a decir. Igual, les repito, todo esto es de bajo mi punto de vista y como a mí me sale, creo que les podría llegar así de esta manera, de una manera, bueno, más sencilla o rápida. Para volver a los pedales, mentalizarse, quitarse el miedo de que se van a golpear, de que no lo van a caer. Si ustedes realmente apuntan a las bielas, con tranquilidad y no apresurados, piensen en el movimiento de apuntar a las bielas, de caer a donde va a caer la bicicleta, ¿ok? Traten de no saltar ahí al lado, sino esperen que llegue. Cuando estén más o menos por aquí, vayan a meter los pies o a los pedales o a las bielas. Recomiendo las bielas al centro de la caja. Y lo van a caer, literalmente que lo van a caer. Es así de sencillo. Música A ver, una pregunta yo creo que bastante típica ¿Hace falta hacer un buni? ¿Hace falta hacer algún que otro truco de antes? Y la verdad es que no O sea, simplemente sin saber hacer casi ni buni Ni manual diría yo El foodchamp tailwind se puede hacer Lo único que tendrías que saber por ahí es hacer foodchamp a lo mejor Y básicamente con eso tendrías casi todo más o menos cubierto Porque la patada se va prendiendo a medida que lo vayamos practicando Es decir, darle más fuerza cuando lo estemos pateando O menos, etc, etc Otra pregunta frecuente podría ser ¿Cuánto tiempo me llevó a mí? ¿O cuánto tiempo puede llevarle una persona que no tiene conocimiento Aprender el foodchamp tailwind? Yo creo que es algo muy relativo Y es algo según como sea el desempeño del rider, ¿no? Así que es totalmente relativo Te puede llevar muchísimo tiempo o muy poco Días, horas, el mismo día Así que es relativo Bueno, yo creo que este ha sido todo el video Espero que les haya servido Que les sea de muchísima utilidad Que lo puedan aprender Es un truco que, bueno Lo que les dije antes Es muy partidario A que te cueste mucho O a que te cueste nada Simplemente según tu desempeño con la bici realmente Eso es todo Si tienes pensado algún truco en específico Que quieras aprender Y está en medida Bueno Estés más o menos a mi alcance Que yo lo pueda hacer Dejarlo en los comentarios Si lo voy a tener en consideración, ¿ok? Si te gustó el video Pulga arriba No te olvides suscribirte Y nos vemos en el siguiente video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!